Hola Cindy, me he enterado de tu deseo de aprender sobre la dirección de estrategias empresariales. Por esta razón, la Fundación Falcao, junto con la Universidad UNAB, te hemos seleccionado con una beca virtual para estudiar administración de empresa desde el lugar que lo desees. Te deseo todo lo mejor y espero que puedas conseguir tu sueño muy pronto. Un abrazo. ¡Qué chévere! ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito! Mi nombre es Cindy Tandioi, perteneciente a mi comunidad indígena inga. Actualmente vivo con mi pareja y con mis dos hijos. En el proceso de ser madre, uno siempre descubre otro mundo, ¿no? Es bonito porque uno aprende de ellos. Mi niño dice, ay mamá, dice, qué bonito que tenemos nuestro hogar, ¿no? Este es mi dulce hogar, dice. El motor principal es mis hijos y mi pareja. Y la proyección que yo tengo de aquí a un futuro. La estabilidad económica que yo les pueda dar a ellos. Para obtener la beca me decían, ¿cómo vas a hacer con matemáticas? Porque administración tiene hartas matemáticas. Y le dije, no sé, pero voy a aprender. En el pueblo tenemos ahorita un internet y entonces aprovecho a hacer mis trabajos de la universidad porque acá no hay acceso a internet. A veces el estudiar algo es más universitario, se ve siempre lejano, ¿no? Pero al acceder a la beca, al tener el apoyo de la Fundación Falcao, es un logro más, yo creo. Te comunicas con gente de otros lados y es como si estuvieras ahí con ellos. Me ha parecido chévere la que entonces hay cosas que uno las aplica al vivir. Entonces uno teniendo también, digamos, lo que es las artesanías, uno también lo aplica ahí. En el negocio también lo aplica y en la canasta familiar también lo aplica. La lengua de nosotros es única, es propia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones son únicas. Entonces rescatarlo a través de proyectos, a través de fortalecimiento, lo que hace administración de empresas es eso también. Agradecerle a todos los docentes de la universidad y que pues sigan con ese trabajo tan bonito que tienen de enseñarnos, de darnos todo el conocimiento que ellos tienen hacia nosotros. El estudio y el sacrificio que ahorita se le tiene y la tenacidad que uno le coloca a cada tarea, actividad, es por algo mayor. Si uno se esfuerza y uno realmente es apasionado por lo que uno quiera, siempre va a poder.